Que somos amantes, los días con días, en una caricia se entrega la vida. Que somos amantes sin otro destino, que el mayor incierto de nuestro camino. Que somos amantes, que lo damos todo, a la luz del alba, en una hasta pronto. Que somos amantes, y que en carne y alma, tan solo pedimos, en fin. Que somos amantes. Somos amantes. Somos amantes. Somos amantes. Somos amantes. Que somos amantes. Que somos amantes. Sobitar. ¡Gracias!